Es una persona estudiosa, es no solamente concejal, sino que además es profesora universitaria. Es una persona que tiene un nivel para poder gobernar un lugar tan importante y a la vez que está sufriendo tanto como Morón. Morón siempre fue el centro de esta zona oeste. La gente venía a Morón a pasar un viernes, un sábado a la noche, a comer, a pasear, a comprar. Y hoy vemos a un Morón caído. Y necesitamos levantar Morón, necesitamos levantar Morón. Tenemos la total y absoluta seguridad que a Analia le va a poner ese conocimiento, ese corazón, esa fuerza. Bueno, no hace falta presentación. Me voy, me corro y conduce Patricia Bullrich. Analia, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, flor de presentación. Totalmente. Muy generosa. Muy generosa. ¿Cómo es la relación con...? ¿Qué tipo de relación? ¿Cómo la definís? ¿Con Patricia? Entre vos y Bullrich. A ver, hace ya bastantes años que estamos, en realidad yo tengo una persona muy cercana a ella, que es Martín, mi marido, que labura hace muchos años con ella. Y eso, además de, obviamente, la referencia política que tengo con ella, se generó algún vínculo un poco más personal en algún caso. Me parece que es una mujer extraordinaria, con un coraje inmenso, que es lo que hay que tener en este momento para enfrentar las dificultades que se vienen en este país. Yo recuerdo tus inicios en la política, por lo menos cuando nos conocimos. Al igual que cuando Martín también nos cruzábamos por su función en ese momento, en su cargo que ocupaba a través de la política como funcionario. Digo, no estaban cerca de Patricia Bullrich ideológicamente a lo que es hoy. Digo, ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿Estabas equivocada en aquel momento? No, 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 pero a ver, cuando nosotros fuimos en elecciones... Por el radicalismo. Sí, sí, yo vengo... A ver, mi origen... Radicalismo progresista, digamos. Mi origen es radical, no lo oculto, ni mucho menos. Lo cierto es que cuando nosotros fuimos a elección con la coalición cívica, Patricia era la jefa de campaña, en ese caso. O sea, claro. Digo, no... La política en general se ha reacomodado en algunos sentidos, pero seguimos trabajando mucho, hace mucho que venimos trabajando juntos. Por eso te digo, Patricia en ese momento era jefa de campaña, en la elección, no recuerdo ahora, si 2011... No lo recuerdo, sí. Ya me recordaré luego. Y ella era la jefa de campaña, digo. Ha habido, seguramente, muchas cuestiones que han cambiado la dinámica de los partidos en general, no solo personales en realidad, sino me parece que lo que ha cambiado es la dinámica de los partidos, que se han reacomodado, se han fragmentado, se han vuelto a unir a partir de la posibilidad de tenerlas paso, por ejemplo. Y digo, pero pasa por ahí, digo, no... Yo igual sigo teniendo un montón de cuestiones, en algunas pienso igual, en algunas he evolucionado, no reniego absolutamente de ninguna de las decisiones que tomé, porque incluso cuando estaba equivocada, aprendí. Muy bien. Ahí el Graf decía tu nombre y precandidata a intendenta, si no me equivoco. Intendente. No te llevas con el lenguaje inclusivo. Me parece que la inclusión pasa por otro lado. Cuando nosotros hacemos hincapié en una cuestión que tiene que ver solo con el lenguaje, acepto que quien quiera hacer lo que lo haga, pero me parece que poner hincapié solo en eso no nos lleva a la real inclusión que tiene que ver con otras cosas, no con poner la A o la E o la O, no tiene que ver con eso. Bueno, sos precandidata ya hace varios meses, ¿sí? Vení trabajando en la calle con los vecinos, se ve tu figura, tu imagen en la vía pública. La semana pasada se dio a conocer una noticia que tuvo un impacto, por lo menos en el municipio de Morón, la decisión que tomó Talia Farro de no ser candidato, lo anunció públicamente y dijo no voy a ser candidato, en mi lugar respaldó la candidatura de Leandro Huerte Mendiera. Nos visitó la semana pasada acá. ¿Cómo tomaste esta decisión? ¿Cómo te impactó? A ver, yo entiendo que él habrá hecho, no sé, en términos personales, en términos políticos, creo que la evaluación que hizo, que probablemente, la comentó recién Diego Valenzuela acá, que nadie se baja si tiene posibilidades de ganar. Creo que, digo, yo con el Vasco, con Leandro, tengo una buena relación. Nosotros además de tener relación por fuera de lo que es la política, tenemos una relación que hemos trabajado mucho. Cuando en el 17 yo era presidenta del Consejo Deliberante y era presidente del bloque. O sea que también trabajamos durante muchos años juntos en el Consejo Deliberante. Creo que es una buena persona. Yo personalmente no creo en los doble comandos en la política. Creo que eso puede llegar a generar algún tipo de dificultad. A mí me parece que quien se pone al frente de un lugar tan importante como la Intendencia tiene que tener voluntad propia para tomar las decisiones que son necesarias para el bienestar de los vecinos. Si Leandro gana la PASO y llega a ser intendente... Eso, digo, lo decís vos. Yo lo que digo es, yo creo que los doble comandos en política no funcionan. Digo, basta ver lo que está pasando a nivel nacional. Bien. ¿Va a haber paso con Leandro? Probablemente. Probablemente, digamos. No digo probablemente, digo, ese va a ser el esquema en el que se va a trabajar en la mayor parte de los distritos de todo el país, creo. Va a haber una bajada, digo, similar a lo que está pasando a nivel nacional. ¿Tenés ganas de ser intendenta? Obvio. ¿O intendente? Sí, seguro, seguro. Creo que además... ¿Jugás para ganar a Analia? Sí. La duda que, te lo digo francamente, que a veces en la política de Morón se dice no, Analia no juega a ganar. ¿Jugás a ganar? Sí, juego a ganar. Si no, no estaría embarcada en esto. Digo, yo en ese sentido respeto mucho el tiempo de todos y especialmente mi tiempo. Yo no me embarcaría en una situación en la que te lleva mucho tiempo y en esto, digo, es una decisión de vida más que cuestiones que tienen que ver con relegar... ¿Y estás preparada para eso? ¿Te sentís preparada? Sí, totalmente. Digo, relegar un montón de cuestiones en nivel personal. Pero digo, para dejar un montón de cosas que hoy... Sí, seguramente. Si no, no estaría en esta situación. La familia, inclusive, ¿no? Sí, totalmente. También me toca en un momento de la vida en que mis hijos también ya están más grandes, digo, que me acompañan en toda esta aventura. Así que, digo, la familia en eso es fundamental. Para la mujer es más complicada la política. Siempre, siempre. Pero desde cuestiones absolutamente operativas, digo yo. Nosotros en casa hemos logrado un equipo muy bueno y eso me parece que nos hace que todos podamos hacer lo que querramos acompañados por el resto. La experiencia es legislativa. De hecho, durante el gobierno de Tagliaferro te habíamos bautizado como la principal espada política o legislativa del gobierno de Tagliaferro en aquellos años. Bueno, ¿estás capacitada? Digo, porque el tema ejecutivo es otra cosa. Me ha tocado ser intendente interina en varias ocasiones y además estuve al frente del Consejo Deliberante. Cuando a mí me tocó gestionar el Consejo Deliberante, una de las primeras cuestiones que yo encaré, por ejemplo, fue la certificación con ISO 9001 y la sacamos al poco tiempo que yo estuve al frente del Consejo y optimizamos todo lo que tenía que ver con servicio al vecino por parte del Consejo Deliberante. Obviamente es una parte pequeña, pero hace a, me parece, la forma en la que yo tengo de ver el municipio, que tiene que ver con ofrecer servicios al vecino. Si no, no sirve. Digo, sí. Si el municipio está armado en función de cuestiones que tienen que ver con el reparto de cargos y no está al servicio de los vecinos, no sirve. Digo, tiene que ver con otra cosa y está alejado de la gente, que me parece que es lo que está pasando ahora. Sábado pasado, mirá, estuve en una mesa en Castelar Sur. Nunca me había pasado que tanta gente que se acercara a la mesa, una de las cuestiones que decía que más les preocupaba era el tema de la droga, de mamás que no tenían dónde llevar a sus hijos para rehabilitarse. Morón no tiene ningún tipo de este servicio, solamente hay algunos consultorios externos. Los que te planteaban que en la plaza lo vendían a la vista de todo el mundo. Es un tema grave que me parece que se necesita la sensibilidad de escuchar a la gente para entender que esos son los problemas que le importan y que necesitamos solucionarlos. Le doy algunos llamados, la tengo con los llamados, con mensajes en realidad. Un fuerte abrazo a Analia Zapulla de todo Morón Sur, que la está apoyando, está bancándola en esta campaña y queremos que sea nuestra próxima intendente María Rosales. Un fuerte abrazo a Analia, bueno, repite el mensaje así la vecina de Morón Sur. Soy José de Castelar, vivo en esta hermosa ciudad con muchísimo temor por la inseguridad que ha crecido de manera alarmante. Mi familia y yo tenemos puesta todas las esperanzas en que Bullrich sea la candidata a presidenta. No la conozco a Zapulla, pero si es candidata de Bullrich, habla bien de ella. Bueno, nosotros tenemos parte del equipo del Ministerio de Seguridad que trabajó en Nación ayudándonos a generar las políticas públicas y las propuestas en ese sentido, tanto en el tema de seguridad con gente del Ministerio como la parte económica. Digamos, la semana pasada vino Martín Siracusa a trabajar con nuestros equipos para empezar a delinear cuestiones que tienen que ver con qué clase de municipio tenemos para poder ofrecer un mejor servicio a los vecinos. El caballito o el latiguillo de algunos dirigentes de la oposición en Morón dicen que para la gestión actual de Morón no es prioritario trabajar en torno a mejorar la seguridad. ¿Considerás esto o es injusta esa visión? Sí, definitivamente. No, es algo que vemos en la calle. No hace falta ser dirigente de la oposición. Cualquier vecino ve que hay una ruptura entre el municipio de Morón y lo que tiene que ver con el cuidado y el orden en la calle. Nosotros en Morón no solamente hemos perdido la posibilidad de salir y caminar seguros, hemos perdido la posibilidad de transitar libremente por la calle. Las calles de Morón están tomadas. Y me parece que parte de las cuestiones que tanto del espacio de Patricia Burrit como de todo el equipo en Morón nosotros estamos trabajando es en normalizar esa situación para después poder, después de llegar a un piso mínimo, poder hacer crecer el distrito. Bueno, tenemos muchos mensajes que están dirigidos a Analia Zapulla. Por supuesto se los vamos a pasar para que sean respondidos por ella, por su equipo de trabajo, a los distintos vecinos que se han comunicado. Le pedimos disculpas por falta de tiempo. ¿Le ganás a Huerta Mendía el 13 de agosto en la PASO? El 13 de agosto, sí, sí, seguro. Digo, Patricia va a ser candidata a presidente para competir en octubre y nosotros acá en Morón vamos a acompañarla desde ese del cuerpo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos.